Bueno, buenos días, buenos días. La Choco Caminata 95, Northland Cars. Ayer Albert Pujols bateó de 4-2, no pudo remolcar las dos carreras que le faltan para llegar a las 2.000. Fue un buen partido, de hecho su equipo ganó, pero es cuestión de tiempo de que él se convierta entre a ese grupo exclusivo de las 2.000 carreras remolcadas. Por otro lado, Vladimir Guerrero, que estuvo en ese mismo partido, pues no vio acción, un descanso más mental que físico, más mental que físico, y ver cómo le va en la serie que inicia hoy contra los Vigilantes de Texas, un buen parque, para conectar su primer cuadrangular en el béisbol de las Grandes Ligas. Feliz viernes para todos y nada, como es la Choco Caminata, vamos a caminar, ¿verdad? Porque es Choco Caminata.